porque es que la mermelada y también hay que explicárselo a los colombianos en qué consiste, la mermelada es la asignación de lo que hizo Juan Manuel Santos que coctó el Congreso de la República es asignar cupos indicativos para que se le roben la plata a los colombianos, es que aquí distraen con frases de que es que hubo más mermelada, Mauricio yo lo invito a que aquí en este programa con nombres propios o con nombres propios diga ese mecanismo perverso acabó con la poquita reserva moral y ética que tenía la clase política colombiana y que Juan Manuel Santos acabó con esa poquita reserva moral y ética pero de nombres propios los cupos indicativos te los estoy dando solamente el servicio consular, ahora le voy a pasar el porcentaje de cupos indicativos que se han girado en este gobierno, se lo voy a pasar a usted para que usted lo vea, hacemos un programa del porcentaje de cupos indicativos que se le han entregado a los congresistas, incluso de su bancada y de los partidos de gobierno para que ustedes lo vean pero si el problema es que se llame mermelada entonces como ustedes son más play llámenlo Nutella pero lo que han entregado aquí son toneladas y y Gracias.